Los fotógrafos Paula Carlino y Hugo Mirabal dieron una charla acerca de fotografía publicitaria en Casa Managua. En la siguiente nota entérate lo que hablamos con estos grandes artistas tucumanos de la fotografía. Dos grandes fotógrafos tucumanos. Estamos con Paula Carlino, Hugo Mirabal. Hugo, a minutos de empezar esta charla, ¿cómo estás? Bueno, gracias. Primero, gracias por tenernos en cuenta siempre, siempre acompañando. Y la verdad que muy contento. Me convocó la gente desde Cinco Esquinas. Nos convocaron a Paulita y a mí. La verdad que yo a Paulita la admiro mucho. Me parece una excelente profesional y una excelente persona también. Bien. Totalmente nuevo para mí hablar de lo que yo hago para tanta gente. Por ahí vos que me haces alguna nota, pero nada más que eso. Así que bueno, un poco de nervios. Bien. Bueno, Paula, te tenemos que preguntar. Esta charla tiene que ver mucho con la fotografía publicitaria, con un anclaje comercial. Sí, sí, sí. Es todo más que nada sobre el trabajo que hacemos nosotros dos todos los días. La verdad que no va a ser muy técnico, por lo menos de mi parte, sí tratar de llegar con la idea, con la poca experiencia que yo tengo, me refiero a mí, y mostrar lo que yo sé desde mi punto de vista. ¿Y vos pensás que a través de una imagen, de una fotografía se puede vender? Así lo han hecho, por ejemplo, tus clientes. Bueno, está clarito que hay varios tipos de fotografía en la fotografía publicitaria. Primero, si tiene que quedar satisfecho el fotógrafo, luego el cliente y luego los clientes del cliente. Hay toda una idea, hay que entender bien cuál es la necesidad del cliente, se hace un estudio. Muchas veces el fotógrafo participa hasta algún punto, pero seguramente va a haber un equipo de publicidad detrás de todo esto, armando la idea, a dónde se apunta, cuál es el mercado, el rango de edades, tipo de público, varón, mujer, etc. ¿Cómo se llega así a ese punto fundamental en comunicar, por ejemplo, algo de la gastronomía, helados que hemos visto, por ejemplo? Y bueno, tratando de que cuando vos ves la foto, lo primero que tengas que hacer es así, tengas que tomar, desearlo. De desearlo, sí. Es bastante complicado, ¿no? Es fácil. Bueno, hoy todos los que participen de esta charla se van a enterar de todos estos tips. Muchas gracias, Pau. Gracias a vos. Gracias, Luis. Gracias, Andréita. Gracias, Andréita.